La mosca La mosca El perro, el gato, el gato, el rotón, el rotón, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro salió a cantar, vino el palo y la hizo callar. El palo al perro, el perro al gato, el gato, el rotón, el rotón, el rotón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro salió a cantar, vino el palo y la hizo callar. El perro al perro, el perro al gato, el gato, el rotón, el rotón, el rotón, la araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro al gato, el gato, el rotón, el rotón, la araña, la araña, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro al gato, el gato, el rotón, la hizo callar. Toma la araña, la araña, la mosca, la mosca, la dona que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la tele salió a cantar y el mismo diablo la pudo cañar